Dale, flashe! Me gusta, me gusta, tiraba Mira como se mueve este tipo, bro Oh Oh my god Kili, B1 Yo soy B1, bro Kili, Sensor Hay algo que se hagan Tengo un mensaje, Luka Tranqui No, Luka es muy difícil Cuarta De acuerdo Temblado, lo tengo clavando acá, mira Toma, la concha del... Cabernas, palas, palas, palas Corriendo, eh En medio, 1 ¡Para, palas, palas! Bien ¡Mate bien! ¡Mate bien! ¡Mate bien! ¡Mate bien! ¡Qué bueno soy, boludo! Ey, soy buen arte, Luka Oh my god Oh my god Combiné, my friend Leo ¡Uví aquí, mano! ¡Uví aquí! ¡Uví aquí! ¡Uví aquí! ¡Mate bien! 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 Nipi para B y volver para A Chico para mi tengo que hacer una entrada Medio Nipi para B y volvimos para A por banana ¿Se podría hacer eso? Si, si se podrá, vamos, vamos, vamos Si sobrevivo todo ese recorrido Dale, vamos a flashear para vos, vos corre Flashing suya Nipi para B No, no moriste, Nipi para B Uy, va a salir, va a salir Nipi para B, sale Nipi para B, para A Sale, sale Para B, para B Para B y después volvimos por banana para A Con la faca, muchachos Si, si, si Con la faca, ahí, porque si saca un arma lo van a ir Vamo acá, 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 acá Volvamos para A, volvamos para A No, no sé Volvimos para A, volvamos para A Ah, ¿cómo saben, man? Ahí vino más, bro ¡Ay, nomás a Pyme te estoy diciendo! Te dije que había... ¿Por qué te das vuelta ahí? Voy a buscar mi AK Salía, salía si Marco no era tan pelotudo, Dios Faltó un poco, faltó un poco ¿Cómo te vas a dar vuelta ahí, pibe? Me agité Pasemos tapete, ruta B Dale Uh, me parece... Tengo una deal, amigo Dale, yo sigo la col No, 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 estoy haciendo un quilombo bárbaro Uy, vamos, vamos, vamos Lo corremos Lo corremos, lo corremos, lo corremos hasta la casa ese Volvamos para A, volvamos para A Listo, volvamos para A Gov B, gov B, gov B Gov B, paz, gov B Buenas strats Buenas strats Los rivales no entienden nada, veo Estoy estrafando a CT con... Te fallo atrás, te fallo atrás Dale, dale, dale 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 Dale, dale al fondo, mal... Tres